Sabes que volverás, porque te hayas condenado a regresar, humilde donde fuiste feliz. Sabes que volverás, porque la dicha consistió en marcarte con la nostalgia, convertirte la vida en cicatriz. Sabes que volverás a regresar. Sabes que volverás a regresar. De pequeñas cosas, lo mismo que un árbol, que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la distreza es la muerte mental de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Y entonces comprende, como están de ausentes las cosas heridas. Por eso muchacha, no partas ahora, soñando el regreso. En amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. En amor, demórate aquí y en tu luz mayor de este mediodía. Donde encontrarás, donde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso muchacha, no partas ahora, soñando el regreso. Que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Donde encontrarás, con el papel de la vida. Gracias.